Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Bueno, sí, esta vez será grabado, pero por ser grabado, oh queridos redescuchas, no es menos importante el tema de hoy. En efecto, el 18 de marzo, hace exactamente 153 años, amanece cerca de la colonia del Montmartre en Francia, donde hay unos 100, 120 cañones pagados por la plata de los habitantes de ese barrio. Y eran cañones que debían ser usados contra los prusianos, que habían desencadenado en la guerra contra Francia el año anterior, es decir, en 1870. Pero Francia había sido vencida demasiado rápido, dos, tres meses, el asunto estaba liquidado. París había sufrido un primer sitio horrible, y luego, con la rendición, con la derrota, también cae el segundo imperio francés, el de Napoleón III. En ese momento, se elige una asamblea nacional, y quien domina esa asamblea nacional, político de fuste como Adolf Thiers, se da cuenta de que quizás no es una buena idea que el pueblo de París esté armado. Entonces, una mañana, como la de hoy, pero 153 años atrás, Thiers manda a sus tropas, a un regimiento, a ocupar esos, a tomar esos cañones, y a sacárselos al pueblo. Parece que no fue una buena idea, porque enseguida, cuando vieron los habitantes de Montmartre, que hoy es un lugar más o menos típico, donde hay placitas y hay pintores, bueno, en ese momento era una colina, era un cuartel, era una reserva de artillería, y el pueblo de París se despierta también, y ve cómo se quieren llevar esos cañones. Entonces, inmediatamente intervienen, se sientan sobre los cañones, hay muchas mujeres, hay muchos niños, también hay hombres, pero muchas mujeres, dicen que no, que esos cañones son de ellos, que ellos no pagaron. Bueno, aparece también el intendente de la comuna de Montmartre, que no es otro que George Cremanceau, un joven médico, por entonces, de ideas republicanas. Trata de mediar entre la tropa y el pueblo, y esto de a poco se va complicando, va pasando ya más, como decimos nosotros, a castaño oscuro, y llega un momento donde ya los soldados y los oficiales se ponen del lado del pueblo de París. Y, por supuesto, para consumar su nueva alianza popular, fusilan a los dos generales que tienen, los generales Leconte y el general Tomás. Este hecho, que es el paso del ejército al lado del pueblo, de los soldados al lado del pueblo, es precisamente lo que define las revoluciones. Lo habíamos visto el otro día, cuando precisamente hablábamos del 8 de marzo en San Petersburgo, que por ese momento se llamaba, no sé, no San Petersburgo todavía, después se va a llamar Petrobrado. Y, en este caso, la situación con la que se encuentra la ciudad de París, a media mañana del 18 de marzo, es que el pueblo está armado, que los soldados han pasado del lado del pueblo, y evidentemente Thiers, que gobernaba, lo primero que hace es irse. Se va a Brasalles, con la Asamblea Nacional Francesa, está recién electa, y, por supuesto, va a preparar la represión. Recordemos que todavía, toda la parte norte de París estaba ocupada por los crucianos, y toda la parte sur pronto será ocupada por las tropas de Versalles, o los Versalleses, como se los va a llamar, de modo tal que va a iniciar un nuevo sitio de la ciudad de París. Es más, Bismarck le va a liberar tropas que tenía prisioneras, para que los franceses puedan reprimir, porque una cosa es hacerse la guerra entre burgueses, y otra, muy diferente, es que a los proletarios se les ocurra ir contra un burgués, o contra la burguesía. Y en ese momento los parisinos se despiertan con que no hay más imperio, hay una república, pero hay una república social. Hay una república en mano de los obreros. Es la primera experiencia de un gobierno del proletariado. Por supuesto cuesta organizarse. Vienen, hay muchas voluntades, obreros, intelectuales, algunos generales que se quedaron del lado del pueblo, que trataron de armar un ejército, del cual nunca se logró del todo, y entonces comienza una etapa de una especie de socialismo autogestionado. por supuesto, se hace una moratoria sobre los alquileres, que eran terribles, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué diría la Cámara de Comercio de los propietarios de la Argentina? Lo primero que se hace es una es una moratoria de de la Cámara de Comercio de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se queda abolida la pena de muerte. Después, no hay, se, también queda prohibido el trabajo nocturno en las paraderías de París. se le da pensiones a las viudas de los soldados muertos en la guerra, se posponen todas las obligaciones de deuda, y se le da, cosa interesante, se le da a los trabajadores la posibilidad de quedarse con la empresa en la que trabajan si es abandonada por el patrón. Ah, empresas recuperadas, qué interesante. Sí, sí, como en Argentina. Entonces, frente a los patrones que se iban o los dueños de las empresas, los empresarios que huían a Versalles, bueno, esto va a seguir funcionando, pero esta vez con la propiedad de los obreros. En la cuestión religiosa, hicieron una, una medida muy interesante, porque dijeron, bueno, está bien, las iglesias hay libertad de culto, y si las iglesias van a poder seguir abiertas, pero también tienen que servir para orgullas políticas. Entonces, crearon de ese modo lo que pudo ser una especie de partido político, de movimiento político embrionario. Por supuesto, había diferentes, diferentes tendencias, había anarquistas, había jacobinos, había, bueno, por supuesto, socialistas. Marx, rápidamente, va a mandar a algunos, a algunos representantes, porque quería ver que era eso de la, va a ser la única experiencia del gobierno obrero que Marx va a ver en su vida. Se daba material escolar de modo gratuito, se establecieron orfanatos, se dio ropa también para los escolares y comida gratis. es decir, era un estado social. Incluso, la idea misma de estado era discutida, porque lo que quería, en realidad, era una autoorganización del pueblo. Sí, sí, quizás una especie de comunidad organizada, roja, en este caso, pero no menos comunidad y ciertamente que tenía que ser organizada. Frente a esta violación flagrante del derecho de propiedad y de, y de todo lo que era el orden burgués, Thier logra juntar a todos los oficiales del antiguo régimen, de Apolón III, en este caso, a los soldados que habían sido derrotados por los crucianos, bueno, ahora se van a poder desquitar con el pueblo. El ejército va a funcionar como una máquina de represión interna, algo que nosotros también sabemos. Por desgracia, si había también una gran participación y había muchísimo entusiasmo, también estaban muy infiltrados, había muchos espías de Thiers, había muchas muchas personas que en realidad trabajaban para el enemigo. Así que, a fin de mayo de ese mismo año, fin de mayo de 1871, uno, por una puerta que no estaba guardada, uno de los arquitectos que estaba en esa puerta le hace seña a las tropas de Versalles para que entren y comienza la semana sangrienta. La semana sangrienta va a ser como el ejército de Thier, el ejército de Versalles, del 21 al 28 de mayo retoma la ciudad de París dejándola prácticamente en ruinas. Se quema la intendencia, se quema la asturiería, se quema el Louvre también, es un desastre. Los obreros van retrocediendo, los obreros y los soldados van retrocediendo de la parte oeste de París que es por donde ingresaron los versalleses a la parte este retroceden metro a metro con barricadas poniendo barricadas cada vez que pueden y la ciudad se florece de barricadas. Hay una barricada en particular que fue defendida por un regimiento compuesto exclusivamente por mujeres y que duró varios días. por supuesto todas las toda la ciudad de París participó en esta en esta batalla y cada vez que los versalleses avanzaban inmediatamente fusilaban 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 hombres, mujeres, niños, viejos, no importa. Había que sacar ese mal ejemplo esa semilla roja esa esa mancha sobre la burguesía francesa. De modo tal que a medida que pasaban los días a medida que tomaban calle por calle casa por casa al final solo quedaba un grupo de infantes de marina que peleaban con la comuna y otros obreros en el cementerio del Par Lachez defendiéndose detrás de las lápidas. Cuando se les acabaron municiones los tomaron prisioneros y los fusilaron ahí mismo en la pared del cementerio que hoy se llama en París el muro de los federados. ¿Qué decir? Bueno, no es una historia alegre tampoco estamos como para muchas alegrías pero es una historia necesaria puesto que fue la primera y única vez que Marx vio a qué podía parecerse un gobierno obrero. qué entusiasmo qué coraje en esos parisinos dijo Marx intentaron tomar el cielo por asalto. Quedará esa frase que dará la idea del asalto que dará el pensamiento también por hombres mujeres niños ancianos que pensaron que se podía construir una sociedad más justa donde la mujer votara donde los niños tuvieran útiles comida y colegio gratis conquistas que después van a van a verse pero recién en el siglo XX hoy que el mundo está al borde de la barbarie y sin duda va a dar un paso adelante recordamos a los a las heroínas a los héroes de de la comuna de París que comenzó en marzo y terminó en mayo y que fue un poco una pequeña primavera de los pueblos muchas gracias de la comuna